Subtitulado por Jnkoil que se está retramando ese pelado Ya estoy aquí ya Subtitulado por Jnkoil Ok, ya voy llegando Hola ¿Qué te demoraste? Porque el aeropuerto estaba un poco congestionado pero aquí te traje la merca ¿La que me gusta? Del puro Ay, oye, yo sabía que ese Lucho estaba tramando algo y yo la sentía desde hace rato Oye Lucho, me vas diciendo ¿Qué haces aquí? ¿Quién es él? ¿Y qué mercancía están hablando? Y yo me vas diciendo ya Hola mami, pero ¿cuál mercancía? Es una cosa que manda a traje a este de Estados Unidos ¿Y esa vaina y que de puro? Mira, oro, puro la cadena que te manda a traje Ay, Dios mío ¿Sabes que ahora la voy a empeñar? Viste, viste, viste ¡Viste, viste, viste, viste!